Salta es una guitarra, decía el poeta Hugo Alarcón. Y es verdad, Salta es poesía y canto y guitarras de madrugadas y boliches trasnochados en la bohemia. Son estos cantores que presentamos los que le ponen a la canción un mensaje de pura tierra norteña. Y con ellos Salta, entonces vuelve a cantar en Cosquín. Señores, ya han sido consagrados por esta plaza. Es un honor presentar a mis amigos, guitarreros. Salta, una rosa sale al viento, abrazado a la guitarra, calopié por aires viejos. Por caminos de la Zamba y por rumbo babalero, por caminos de la Zamba y por rumbo babalero. Me fui solo, volví triste, por las sedas mal herido. Menos mal que guitarreando esperaba algún amigo. Menos mal que guitarreando esperaba algún amigo. Segundita conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Menos mal que guitarreando esperaba algún amigo. Buenas noches. 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 Dime cuál de los males es más terrible, si el amor o los celos son imposibles. Yo quisiera tenerte, pero ya está de déjate de haberte encontrado, sé que no hay nueve. Zambita, soy salteño, se llama y dice así. Soy salteño y vengo a cantar, como empuñando algún arma. De la linda vengo, señor corazón de ceibo y caradón, llevo en la sangre vagual. De la linda vengo, señor corazón de ceibo y caradón, llevo en la sangre vagual. Soy salteño y tengo en mi voz, el poncho rojo de salta. Mi guitarra viene a sonar, un lenguero quiere, coquiere, un mando yo me acompaña. Cuando no me acompaña, cuando no me acompaña, salteño soy, lloro y cantar, llevo un joya en el alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy salteño, señores, y es un orgullo haber nacido en esas tierras. Soy salteño y vengo a complear, soy como un chamba llenando. Un mexicano por la merced, el caballo ya te quiere volver, de serenata y albahaca. Un mexicano por la merced, el caballo ya te quiere volver, de serenata y albahaca. Soy salteño y llevo en mi voz, la guitarra de las carpas. Soy como media del carnaval, llora el ingeniero antiga y una mujer se brillana. Vamos, pero carnaval y atardecer. Y una mujer se brillana. Vamos, ven, salteño soy, lloro y cantar, llevo un joya en el alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer, un guitarrero del alma. Soy nochero al amanecer y un 맛이 local de la her어야 en el alma. Y una mujer se distra名 o lo más y una mujer se distra nota. Gracias.